¡Suscríbete al canal! 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 El bolero mexicano se llama Madrigal y es de mi paisano yucateco, don Enrique Galás Chacón, con letra de Carlos R. Menéndez. Este es el primer bolero en México, 1918. Entonces estamos en el centenario del bolero mexicano, cosa que me parece de suma importancia. Ya que el principal género que es replicado de manera intergeneracional en las diferentes latitudes del mundo es el bolero. Por sobre la música ranchera, por sobre la música folclórica, por sobre la música sinfónica y de concierto. Es más conocido en Corea, Bésame Mucho, que Silvese Revueltas, o que el Huapango Moncayo, o que Cielito Lindo, o que el Rey. La música mexicana tiene en el bolero su mejor embajador, porque el bolero se ha cantado en tantos idiomas y se ha transformado tanto, y es tan dúctil y tan maleable que permite que los grandes jazzistas lo tomen como suyo, que los grandes folcloristas hagan lo propio con él y se cante como un estándar, como una escuela infaltable en cualquier tipo de repertorios de N número de ensambles o conformaciones musicales, desde las expresiones autóctonas hasta la música sinfónica. Entonces yo tengo boleros de la sinfónica de Japón, de la sinfónica de Buenos Aires, desde Australia, en Sydney, tocando boleros. Y en el programa demostramos que el bolero nunca ha dejado, no ha cesado la producción de boleros. No obstante, los nuevos ritmos a los que fue superando fue sobreviviendo el bolero, como el rock and roll en los años 50, que todo el mundo condenó al bolero a su muerte, dijo ya, el rock and roll acabó con todo. Y yo creo que los años de mayor producción de boleros son precisamente los 50 y los 60, en donde el bolero se transforma con expresiones como los gruperos, en los años 70, por ejemplo, en la época del pirulí, la época de los fredys, los yonics, los chicanos, todos estos grupos que había como con órgano, los ángeles negros, que hicieron puros boleros. Y volveré, vamos a platicar, déjenme llorar porque estoy herido, corazón de roca, mi razón, las sonoras santaneras, son, digamos, desde el principio, el bolero fue adquiriendo diferentes matices y enriqueciéndose y superándose. Digamos, en los años 10, tenemos los primeros boleros mexicanos, como Madrigal, después, en los años 20, nace Agustín Lara a fines de la década del 20, en 1928, con su primer éxito imposible, que revoluciona la temática al bolero, cantándole a las putas, cantándole a todo, a la mujer de una manera lavastrina y sublime, o a las aventureras y a las pervertidas, sí, es el Toulouse-Lautrec de la música, como bien anota, ay, qué lindo, qué elegante, mi querida Leonor. Entonces, en los años 30, surge la radio comercial a partir de la XCW, en México, y entonces, los años 30 también encuentran a Curiel, a Chucho Monge, a Luis Arcaraz, a los noveles, compositores en aquel entonces, los 40, pues, María Luisa Landín, el bolero arrabalero, el bolero de rumbas, el bolero que vemos en el cine nacional, con Minón Sevilla y con Fernando Fernández, y soy un pobre vagabundo, ¿no? Y en los años 50, pues, el bolero cubano que tanto influenció a México, Olga Guillot, René Tusset, Osvaldo Farrés, quizá, 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 contigo en la distancia, o nosotros, los años 60, importantísimos también, ¿no? Con nuevas figuras, como Cantoral, por ejemplo, ¿no? Como el propio Manzanero, que nace en los años 60, como, no, nace en los 60 como autor, como compositor exitoso, con el disco este de Adoro, no, esta tarde vi llover, contigo aprendí, Somos novios, Carlos Lico, los años 70 con los gruperos, los años 80 y 90, que hay un renacimiento del bolero con Cristian Castro, por ejemplo, cantando vuélveme a querer, no me lastimes, ¿no? O, o, este, la mujer, ¿cómo se llama? La esposa de, doctor, ya me detengo el vals, el vals, valsheimer, este, ¿cómo se llama? Este... Ay, la, la de... Tanía. No, con los años que me quedan... Gloria Estefan. Estefan. Ella. Gloria Estefan. No, que surge en los 90 ya, y en el año 2000, un madrazo de, este... Perdona si te estoy hablando en este momento, a puro dolor, a puro dolor, no, a puro dolor, que fue un bolerote y además pegaron como boleros, o sea, no estamos transformando canciones populares y las estamos haciendo boleros, que también se ha hecho y es una fórmula interesantísima, por ejemplo, Burbujas de Amor, que es una canción de Juan Luis Guerra, es una bachata, en bolero es sublime, ¿no? Y aquí tengo, pues, algunos de los... ¿Qué es lo que vamos a demostrar? Esto, la vigencia del bolero, hasta el bolero del 2018, el bolero del siglo, ¿no? Entonces, vamos a recorrer éxitos de Consuelo Velázquez, de Agustín Lara, de Gonzalo Curiel, de Roberto Cantoral, de Armando Manzanero, de Omar Alfano, compositores nuevos, Francisco Céspedes, Carlos Macías, Rodrigo de la Cadena, que es un chavo muy guapo, muy sencillito y carismático. ¿Algo...? ¿Tragaños? ¿Tragaños? No, no, no. ¿Y no hay ni nueve años? Ay, bueno, ni modo, la vida no es fácil. Este, entonces, aquí estoy, vamos a presentar este espectáculo. Viene todo un grupo de artistas de México, de la ciudad, otros de Veracruz, como es el caso de mi invitada, a quien me voy a referir en estos momentos. Es una sorpresa, porque ella es una estrella, pues, que se ha definido como la reina del bolero. Después de... la primera reina del bolero fue Olga Guillot, y nuestra reina del bolero mexicana es definitivamente Doris. Doris condujo, entre otras muchas actividades profesionales, como el teatro musical, en donde había incursionado, como la actuación, o como la... incluso la zarzuela y algunos géneros del género chico mexicano de revista. Doris también condujo el programa más exitoso de los... de la época contemporánea, en el bolero. Se llamaba Boleros y algo más. Seguramente ustedes lo recuerdan, o sus papás, en el Canal 11 del Politécnico Nacional, junto con Alejandro Aura, con El Cuervo. Y bueno, ella ha participado en muchos países llevando el bolero. Recientemente estuvo en Nicaragua, estuvimos juntos en Estados Unidos, en Los Ángeles, en donde hay una comunidad de la ariana, ¿verdad? De fanáticos de Agustín Lara. De donde es ella, ¿verdad? De Veracruz, el puerto donde las olas del mar hacen su nido. Entonces, ella nos va a acompañar, es la sorpresa, digamos, de este evento. Y se van a estar integrando también artistas locales, artistas de aquí, de Sinaloa, que reclutados por la buena mano y disposición del equipo de la SAS, pues nos van a regalar su participación. Vamos a tener al trío Azteca de Culiacán. Un baile, creo que se llama José Manuel González, lo conocen, él ganó el Carlo Morelli y está aquí en Sinaloa. A un tenor, Leoncio, no recuerdo ahorita el apellido, pero es el que cantó en New York recientemente en Noches de Broadway. También estará participando la compañía Anza Polclórica de LIMS, unas parejas invitadas para hacer algunas secuencias, algunos lances de baile, que es la compañía que dirige Georgina Martínez, integrada por siete parejas de jóvenes vestidos a la usanza de los años 40. También una pareja que son Terry Frank, que es una chica, Teresita Rentería, que tiene una escuela de danza y su pareja es un cubano. Y pues la verdad, esto no responde más que a ese espíritu de colaboración que tienes tú, Rodrigo. Él siempre está trabajando con mucha gente, suma, entonces no son palomazos, es realmente una música que se presta muchísimo para hacer la bohemia. Y bueno, han sido incorporados y pues ya están preparados, ¿no? Y una cosa más, ¿cómo va a ser el show? Son dos días y es muy importante que nos ayuden compañeros a estar claro en sus notas o en su trabajo de difusión que tanto el siete como el ocho son días totalmente distintos. Son dos, digamos que el espectáculo está dividido en dos partes. Entonces, hoy presentaremos los boleros de 1885 a 1968. O sea, los primeros 50 años importantes del bolero los hacemos hoy. Y la segunda parte, que digamos es del 68 al 2018, lo presentaremos mañana, ¿verdad? Entonces, es la parte 1 y la parte 2, o sea que quienes vayan hoy tienen que ir mañana para que vean de qué se trata. Para que lo vean completo, para que vean esta evolución completa. Y presentamos un bolero por año. O sea, son 100 boleros los que cantaremos. Por si, para que vean que aquí no escatimamos en cantar. Son 100 boleros los que vamos a presentar. Algunos son fragmentos, algunos son completos. Va a haber baile, va a haber... Porque el bolero también se baila muy rico, desde la cachondería hasta la rumba y el son, ¿no? Entonces, este... O el bolero de las ficheras, que es importantísimo, de Lynn May y de Rosy Mendoza y de... Tienes muy buen decir, muy buen decir y todo lo que dijo, pues es lo que se va a hacer. Yo estoy muy agradecida de que Rodrigo de la Academia me haya incorporado a este espectáculo de bolero. Un género tan importante para los mexicanos en el mundo entero, como él lo mencionó. Y además he de agregar que las personas como Rodrigo de la Cadena, como el maestro Rodrigo de la Cadena, son grandes líderes que a los cancionistas y a los músicos nos hacen falta. Habemos personas que sabemos hacer nuestro oficio, pero que de repente no tenemos esa capacidad que tiene él de juntarnos a todos en la cueva o en estos espectáculos o en sus programas de radio y no dejar morir no nada más este género, sino a los que hemos interpretado e interpretamos este maravilloso género que es el bolero. El bolero como un documento muy importante del ser mexicano, de nuestro ser mexicano, del cancionero popular. Mencionar a compositores como él dijo, maestro José Ángel Espinoza Ferrusquilla, Armando Manzanero, José Alfredo Jiménez, por mencionar algunos son tantos, Mario Ruiz Armengol, por mencionar algunos es mencionar el ser mexicano. Por eso es muy importante que nuestra música no muera, que aunque haya nuevas corrientes, siempre se mantenga la base de nuestra historia musical. Así que bueno, pues muy contenta de estar además en Culiacán, con gente tan linda siempre los sinaloenses. En Culici, en Culici. Sí, siempre me gusta mucho venir para acá. Gracias, María. Muchas gracias. Pero también se incorporan canciones más actuales, no nada más el viejo bolero, también vamos a cantar canciones de Juan Gabriel, por ejemplo. Amor Eterno, que es su bolero más importante. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Qué linda es la canción, ¿eh? ¿Quieren que les diga algunos títulos? Sí, hay, hay, este, para, digo, para la gente joven que no sienta que van a ir a aburrirse. Va a estar bello, vayan. Y sabes que está padre, que lleven a la, a la familia. O sea, porque tanto ustedes, generación, este, millennial. Y más abajo. ¿Cómo sus papás y sus abuelos pueden compartir este espectáculo juntos? Porque todas se las van a saber, como yo que me las sé todas. Y bueno, esto es hoy, mañana, en el Jardín Botánico, a las 8.30 de la noche. Es parte de la temporada que hacemos con el Instituto Sinaloa. Me hace grande, estoy enamorada, y qué bien, qué bien me hace amarte. ¡Ándale! Les invitamos, 7 y 8 de mayo, Jardín Botánico de Culiacán, 100 años de bolero, 100 boleros, más de 100 boleros, grandes músicos, invitados, danza y mucho amor a través de 100 años. Desde 1918 hasta el 2018, boleros de ayer, de hoy y de siempre. Doris. Los esperamos, los esperamos para reunirnos con el mejor motivo, que es la música. ¡Ale! Llega la primavera llena de luz y colores. Los sonidos aparecen con intensidad. En Sinaloa, el arte y la cultura se reúnen. Vínelos en su esplendor. Festival de Primavera 2018. Del 5 de abril al 30 de junio. Aquí hay algo de todos. Participación. Vínelos en su esplendor. Vínelos en su esplendor. Vínelos en su esplendor. A 여기까지 o un positivo. Lo voy aập. Vínelo en su esplendor. En su esplendor. Havararareducha. Vínelo en su esplendor. Gracias por ver el video.